Bueno, volvemos, atención con esta información, último momento, nos trasladamos hacia Atlético Tucumán y está hablando el técnico, Pusineri, mirá, Lucas Pusineri en conferencia de prensa, lo escuchamos. Complicada ante tanta paridad del fútbol argentino y bueno, la verdad que viene bien, que viene bien para poder estar un poquito más tranquilo, que la espuma y la euforia de parte de todos los equipos que estamos en una búsqueda de permanecer en la categoría, se pueda tranquilizar y vuelvo a decir, que nuestros futbolistas puedan estar más tranquilos como los otros planteles también. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, vivo para OV Tucumán. En la última conferencia les preguntamos sobre la posibilidad de la vuelta de Ramiro Carrera. Usted nos decía que era muy difícil, sin embargo, se confirmó a los minutos que terminaron esa conferencia, se confirma que vuelve. Increíble, ¿no? Sí, Mario Leito también nos dijo esta semana, me dijo particularmente esta semana, que van a buscar también, aparte de Carrera, cuatro refuerzos más. Y les quiero preguntar, si usted está al tanto de eso, si usted también ya empezó a trabajar en los nombres o si está solamente abocado en el equipo y si también, ¿qué opinión le merece la vuelta de Ramiro Carrera a aquella que nos negó en aquel momento? Sí, la verdad que bueno, yo lo veía como algo muy lejano realmente, ¿no? Por una cuestión del poco tiempo en el que uno ha emigrado, porque él emigró hace cuatro meses y entonces, bueno, realmente no lo veía como algo muy posible. Y bueno, me demuestra que el fútbol, que la vida, tiene estas cuestiones. Ramiro lo conozco, es una buena persona, un buen futbolista. Y bueno, trataremos de buscarle o darle forma a su regreso, seguir potenciándolo como lo pudimos hacer todo el año pasado y que vuelva a transformarse en una persona que los clubes de afuera, como Cruz Azul, pusieron nuevamente los ojos, pusieron los ojos en él. Entonces, ahí es una labor de dos, porque él va a tener que poner mucho también de sí, porque viene a un equipo que se había ido hace cuatro meses y que el fútbol argentino, que él lo conoce bien, es un equipo permanentemente, es un campeonato permanentemente friccionado, de la búsqueda física y futbolística y esperemos que esté a la altura de las circunstancias como él nos tiene acostumbrados, ¿no? Así que bueno, muy bien y ojalá que le pueda dar al Atlético Tucumán todo lo que le dio en su momento y que lo pueda replicar para que el día de mañana siga teniendo el progreso que se merece. Luego, lo de los cuatro refuerzos, he hablado con Mario, con Miguel, yo estoy abocado a estos partidos, poniendo la mente pura y exclusivamente en Sarmiento de Junín, en lo que viene y realmente no tengo la posibilidad de ponernos a pensar en lo que viene con referencia a las incorporaciones, porque vuelvo a decir, ¿no? Tenemos 21 puntos por delante que trataremos de poder regalarnos un buen colchón y por delante tenemos un rival directo, como muchos también después que se avecinan en el campeonato, en este tramo final, para poder ganar los partidos y después, bueno, se verá que es lo que viene. Lucas, Javier Martín, de Radio Sistema de Deportes, si querés preguntar, ¿cómo está el parte médico del plantel, especialmente desde Ortiz y el partido con Sarmiento de Junín? Bueno, el parte médico arroja que Ortiz tuvo una semana de lunes a la fecha con el plantel profesional y tuvimos la baja de Ramiro Ruiz, con algunos problemas en un músculo piramidal y, bueno, se nos complicó con él los últimos tres entrenamientos, cuatro entrenamientos. Después, bueno, Cristian sigue estando en su recuperación por su rodilla y ahí está, seguramente después los médicos le informarán mejor que yo, pero son las novedades más recientes, ¿no? Y después, bueno, ir a Sarmiento de Junín con la expectativa alta de poder ganar, de poder trabajar el partido y de poder ir a buscar lo que nosotros queremos siempre ante los partidos, que son los tres puntos. Lucas, acá Nicolás Martín para la tribuna amateur. Quería preguntarle más que nada sobre el planteo ante Sarmiento. Usualmente dicen que el equipo de Damonte es bastante defensivo, pero suele jugar con dos delanteros, no hay de referencia. ¿Cómo pensás anular eso? Y sobre todo, ¿qué pensás en la pelota parada? Porque el equipo de Damonte también es muy bueno en eso. ¿Pensás defenderlo en zona, en nombre a hombre? ¿Cómo es la idea? Bueno, nosotros tenemos una particularidad ya bastante marcada, con referencia también a nuestros posicionamientos. Sabemos el poderío en altura y en pelota detenida que tiene Sarmiento. Buscaremos contrarrestar ese juego. trataremos de trabajar en la prevención, ¿no? En la prevención también de no hacer fules que nos puedan complicar con centros. Y bueno, en esa búsqueda y en el entrenamiento de los últimos días, buscamos la forma de contrarrestar. Sabemos que Toledo no va a jugar y seguramente lo puedan hacer con Mondugo, con Milano también en esa posición. Está López también que puede ocupar esa posibilidad. Y bueno, estamos preparados como para poder tratar de neutralizar su juego para tratar de que nosotros podamos imponer también nuestras chances y nuestra ideología que tenemos para el partido del domingo. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días. Matías Aguay para La García. Buenos días. ¿Cómo cayó en el plantel esta noticia sobre la eliminación del descenso, por un lado? Y después, ¿qué opinás sobre la posibilidad de que esa luna vaya a jugar al Líbano? Bueno, la verdad que no he conversado con los futbolistas con referencia a qué han opinado. Yo los veo tranquilos como todos los días. Esto, más allá de que se haya votado la eliminación de un descenso, el campeonato arroja que todavía nosotros nos quedan por delante 21 partidos antes de la finalización del campeonato y lo vemos que tenemos muchas cosas por ganar. Indudablemente todos los planteles deben haber sentido algo parecido porque fue unánima y la votación con referencia a todos los asambleístas que estuvieron ayer y que votaron. Luego, la opción de Insaluna no lo tengo, o sea, me enteró por vos que haces el comentario. Bueno, lo veo que hoy tiene que terminar o se tienen que dar algunas posibilidades acá de tiempo como para poder después pensar en otra cosa. seguramente necesitará más minutos de juego de lo que hoy puede tener acá y bueno, seguramente se dirá futuro que es lo mejor tanto para el futbolista como para Atlético Tucumán, pero yo no puedo opinar más que eso porque ya hay un tema contractual que yo no lo resuelvo. Hola Lucas, estamos en vivo para Radio Continental Tucumán preguntarte por el planteo del partido frente a Sarmiento porque sabemos que Damonte quizás tiene un poquito de fama de jugar sucio de un estilo de juego diferente al de los demás técnicos preguntarte si el partido se plantea... ¿Cómo sería jugar sucio desde el intento? Y que hace tiempo, sus jugadores son bastante agredidos a la hora de ir a buscar la pelota, o sea, es un poco el punto de vista que tengo yo del juego de Damonte. ¿Se plantea el partido de una manera diferente desde ese caso? A ver, la competitividad de nuestros futbolistas hará que podamos estar ante un partido donde para nosotros es muy importante porque a priori nosotros siempre sentimos ese protagonismo a la hora de preparar los partidos y de que en el inicio del partido nuestros futbolistas en la alineación principal podamos estar sabiendo lo que nos estamos jugando más con nuestros rivales que son muy directos. Después, todo es válido en el fútbol mientras que esté dentro de las normas. El tema está en que los que imponen tal vez la justicia que son los árbitros puedan diferir de cuando uno trata de poder salir fuera de la norma o de la regla y están justamente ellos como para poder hacer valer esas posibilidades. Entonces, eso no me preocupa siempre y cuando el árbitro pueda estar a la altura de las circunstancias tanto de visitante como de local. ¿Qué tal Lucas? Daniel Fernández para Palabra Autorizada. Consultarte, ¿cómo vas a plantear el partido el día domingo y si vas a realizar modificaciones en el once inicial ante Sarmiento y Cucunín que obviamente es una final más para Atlético Tucumán? Bueno, nuestra idea siempre es clara, se trata de ver en los partidos de que nosotros hacernos fuertes desde todo punto de vista pero siempre manteniendo la posibilidad de un protagonismo. Siempre tratamos de jugar con futbolistas que puedan representar una idea de lo que se trabaja en la semana pensando siempre en el arco del rival en tratar de contener la embestida del rival y los controles de transición que también son, cada vez en el fútbol son más de mucho vértigo pero bueno, nuestra idea es ir a buscar el partido de poder disputarlo, de poder jugarlo y a partir de esa ejecución bueno, la esperanza y la ilusión de que todo sea como viene sucediendo con que el equipo sigue buscando imponerse ante el rival en un resultado final, ¿no? Última pregunta. Lucas, respecto de modificaciones, ¿está descartado ya Ramiro Ruiz? Sí, 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 me lo descartó el doctor me lo descartó el doctor por una cuestión de su... de lo que arrojó su imagen en una ecografía y sí, seguramente encontraremos variantes tengo todo después el grupo a disposición sacando alguna ocasión puntual pero sí, vamos a tomarnos las últimas horas como para poder ver cómo están los futbolistas para poder decidir bien el sistema y los futbolistas que van a interpretar o van a ejecutar nuestra idea el domingo de la noche ¿Se dio una particularidad, Lucas? ¿Dos entrenamientos seguidos en el estadio? Hace algo que hace mucho tiempo no pasaba ¿se lo pudo aprovechar bien? Digo, para seguir ejecutando la forma, las ideas y lo que pretende este cuerpo técnico Sí, más que nada sirvió para darle un poco de descanso a nuestra cancha del complejo nosotros tenemos una sola cancha donde entrenamos entonces hay que, ante la lluvia y demás tratar de cuidar nuestro recurso como para poder, bueno, que la semana que viene no tener que mudarme a otro lugar entonces dejamos ojo de agua estas 48 horas para recuperarla, para trabajar bien venir a nuestro estadio que siempre es lindo poder que los futbolistas se encuentren con las condiciones en un entrenamiento con las que van a competir eso lo hace mejor al entrenamiento el entorno que sea favorable que se sientan seguros y vuelvo a decir que nuestro complejo de agua en el predio pueda llegar a poder recuperarse debido a todos los entrenamientos consecutivos que tenemos ¿Hay algún estimativo de una recuperación del cuerpo de vida? Bueno, la verdad que tendríamos que hablar mejor con el médico pero calcularía que unos 7, 10 días le llevará su recuperación debido a la rotura fibrilar que él tuvo muchas gracias Bueno, hasta ahí entonces las palabras de Lucas Pusineri hablando sobre la eliminación del